...Daragoza cuenta desde hace algunos años... ...con un espléndido museo... ...formado con las obras pictóricas legadas a la ciudad... ...por el escritor y crítico de arte... ...don José Camón Aznar... ...la escuela italiana está representada por esta tabla titulada... ...Sacra Conversazione... ...y la flamenca por esta Virgen con el Niño... ...un San Jerónimo de comienzos del siglo XVI... ...enriquece en la colección... ...varios lienzos del Greco... ...Zurbarán... ...y Rivera... ...también hay cuadros de Antonio del Castillo... ...de Alonso Cano, de Kelling y de Rubens... ...coleccionados gracias al tesón y al esfuerzo del generoso donante... ...no falta tampoco un bandique... ...una obra única, de incalculable valor... ...es este boceto de la menina María Sarmiento... ...utilizado por Velázquez para su famoso lienzo... ...junto a un cuadro típico de Valdés Leal... ...pueden admirarse algunos de la Escuela Veneciana... ...como este paisaje del Puente Rialto... ...una Asunción de Valleu... ...y el sueño de San José, de Corrado y Acuinto... ...un autorretrato de Goya junto a escenas de la tauromaquia... ...en otra sala, una colección completa de grabados... ...pertenecientes a la primera impresión... ...la suerte de toros, de Eugenio Lucas... ...y su procesión bajo la lluvia... ...obras de Pla y Gallardo, del siglo XIX... ...también hay lienzos de Banló, Pizarro y Renoir... ...tres óleos de Sorolla... ...con sus escenas típicas del Mediterráneo... ...Joven Lavando, de Eduardo Vicente... ...Ventana y Flores, de Cayetano Portillo... ...Benjamín Valencia, con sus secciones de color... ...representa espléndidamente la pintura española contemporánea... ...esta es parte de la obra pictórica atesorada por Camón Aznar... ...que ahora, tras su muerte... ...es ya patrimonio común de todos los españoles... ...gracias al esfuerzo de este infatigable mecenas... ...degustador exquisito de lo bello.